Hola, es un gusto para mí estar con ustedes en Mujeres y Finanza, donde mujeres calientes y empoderadas hablan de su relación con el dinero, su experiencia y aprendizaje. Y hoy tengo el gusto de estar con Marta Álvarez, ella es de Somoto. Nos encantaría, Marta, que nos presentes y nos comentes más acerca de vos. Hola, hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Marta Álvarez y yo tengo dos emprendimientos. Uno que se llama Antojitos Tita, donde vendo postres nacionales, y otro que se llama La Pata de Perro, a donde asesoro a pequeños emprendedores sobre comunicación y marketing digital. Cuéntanos un poquito más acerca de tu historia. Me llama primero, vamos a separarlos en dos aspectos. Primero el emprendimiento sobre los Antojitos y después hablamos sobre tu tarea de ayudar y apoyar a emprendedores porque es bastante amplio el tema. Entonces me encantaría que nos describas cómo ha sido tu experiencia con lo de los Antojitos. Bueno, más bien debería de ser al contrario. Yo trabajé durante más de 20 años en una ONG apoyando a emprendedores, a jóvenes campesinos emprendedores. Y en el 2017 perdí mi empleo y me gané una beca para estudiar comunicación en Francia y en España, Italia y Estonia. Entonces parte del compromiso de la beca era capacitar a emprendedores en comunicación. Y de ahí nació mi blog, nació mi canal de YouTube y nació el libro que publicé sobre comunicación sobre comunicación. Y me quedó gustando y decidí dedicarme a eso. Pero cuando entró la pandemia en el año 2020, no fue posible ni dar capacitaciones de comunicación, ni visitar a los emprendedores directamente por todo el asunto del distanciamiento social. Entonces empecé a hacer postres. En mi ciudad se venden muchos postres, pero la mayoría de los postres que se venden son internacionales, por así decirlo. Que mousse, que cheesecake, que tres leches, que... Pero postres nacionales, como unos buenos puñuelitos con miel o marquesote o perreque, casi no se podían encontrar. Entonces decidí que ese iba a ser mi rubro. Y empecé a vender postres. ¿Y cómo ha sido el proceso de evolución en la administración de tu negocio? Pues ha sido difícil. Porque el primer problema que tuve es que no sabía poner mis precios. O sea, antes de Antojitos Tita, mis precios eran, ah, bueno, yo quiero ganar 500 Córdobas al día con una capacitación, por ejemplo, atendiendo a 20 personas. Entonces a quien me contrataba le decía, ah, bueno, la... el costo es de 500 Córdobas al día. Porque no tenía más gastos. O sea, no era... No tenía que comprar insumos, nada. Solamente la capacitación. Pero cuando empecé con Antojitos Tita, yo no sabía poner precios. De tal manera que, por ejemplo, no me ponía un salario, no ponía para comprar el gas. No ponía para la ganancia. Me sentía muy mal de cobrar una ganancia. Pero... Y entonces eso hizo que casi tuviera que cerrar Antojitos Tita porque no tenía... No me daba. Pero después empecé a recibir capacitaciones y ya aprendí cómo manejar mis precios, cómo poner precios. Y todos me decían, tan caro. Nadie te va a comprar ese producto tan caro. Porque, claro, estaban acostumbrados a los precios que ponía que ni siquiera cubrían los insumos. Pero me ha ido bien, gracias a Dios. No es el montón, pero da lo suficiente. ¿Y tu público es nacional o extranjero en todo este tiempo? De momento nacional. Acuérdese que, aunque Somoto es una ciudad altamente turística, que en los buenos tiempos llegábamos a tener hasta 30 mil visitas diarias a la ciudad, debido a que aquí en la ciudad es lo más cercano al Cañón de Somoto. Está a 30 kilómetros de Honduras. Está a 30 kilómetros, creo, de la sabana, de la reserva natural. Está cerca de otros puntos turísticos. Pero desde el 2018 han venido cada vez menos turistas, a tal punto que actualmente mi mercado es básicamente nacional. ¿Y cómo ha aplicado, Marta, toda esa estrategia de marketing digital en su negocio? Bueno, lo primero que hice fue definir que no tenía dinero para alquilar un espacio. Porque me decían, una tienda de postres, ¿cómo? Porque yo vivo en las afueras de Somoto. ¿Cómo vas a creer que vas a vender postres en las afueras de Somoto si la gente no te va a poder visitar? Entonces, lo primero que hice fue definir eso. No va a haber tienda. No quiero que la gente venga a mi casa porque estamos con lo de la pandemia y mi papá es de la tercera edad y no quiero arriesgarme a que se contagie. Entonces, eso me dejó. Bueno, vamos, voy. Mi público meta va a estar dirigido a gente que sabe manejar la tecnología como el Facebook y el WhatsApp y que quiere los pedidos a domicilio. Entonces, abrí mi página de Facebook, la página de Instagram y empecé a, y un, me bajé WhatsApp Business y creé un perfil profesional a donde subí mi catálogo y empecé a publicar los productos que ofrecía. Y de hecho, ahora soy más conocida porque soy de las pocas tiendas de postres en Somoto que tienen presencia digital. O sea, hay otras que tienen presencia digital, pero suben fotos que una vez al mes, que malas fotos, que no incluyen el precio. En cambio, yo sí hago esas cosas. Y qué estrategia de evolución en la parte administrativa ha considerado Marta para llevar hoy en su negocio, su modelo de negocio? Como le contaba, yo de contabilidad no sabía nada, ni de finanzas, ni de poner precios, ni de administrar negocios, ni nada. Entonces, lo primero que hice fue buscar cursos, buscar la asesoría de amigas que, que sabían. Tuve la suerte de encontrarme con varias personas que me dieron su mano, contadoras, emprendedoras con más experiencia. Y una de las cosas que me recomendaban es que lo primerito, tengo que llevar un inventario anotado, todas las entradas y todas las salidas. Básico. Lo segundo, separar mis cuentas personales de las cuentas de mi empresa. Llevar anotadas todos los pedidos, los libros de contabilidad, etcétera. Y claro, hay un curso que recibí hace como tres meses, a donde decía que uno no debe tener pena de cobrar una ganancia, porque la ganancia es lo que va a hacer que el negocio crezca. O sea, todo lo demás que no hay ganancia es para pagar los insumos y la mano de obra y las herramientas, eso. Pero la ganancia es lo que va a quedar libre para crecer. Me gustaría que ahorita nos hables un poquito más del blog, porque sí me llamó la atención y hasta el nombre que es muy particular. A mí me ha encantado viajar desde siempre. Y hace ya 16 años que tengo el blog y empecé a escribir. La idea era escribir sobre viajes. Entonces, dije, bueno, viajes, pata de perro. O sea, en Nicaragua los pata de perro son viajes. Entonces, le puse crónicas de una pata de perro. Cuando decidí dedicarme a la comunicación, andaba buscando un nombre para mi página web. Y dije, bueno, yo soy la pata de perro. Todos los que conozco me conocen como la pata de perro. Y ya tengo un nombre posicionado como la pata de perro. Así que, ¿por qué no? Se va a llamar Crónica de una pata de perro. Aunque casi no hay de viajes en este momento. Y así nació. Esa es la pata de perro. Hasta el año pasado, ahí escribía de todo. No solo de comunicación y de marketing, sino también de literatura, de televisión, de todo. Pero este año me decidí a enfocarme un poco más. Y he decidido que mi público meta son mujeres emprendedoras que quieran saber de marketing, de comunicación, de finanzas, etcétera. ¿Cómo ha sido ese proceso de enseñanza a los emprendedores? ¿Qué has aportado a ese ecosistema? A mí me ha gustado mucho. Desde siempre yo quise enseñarle a la gente. Y tuve la suerte de trabajar muchos años capacitando jóvenes. Cuando salí de mi trabajo que tenía y decidí empezar a capacitar a las personas, me di cuenta de que la mayoría de los emprendedores, la mayoría de las publicaciones que yo miraba en Facebook eran solo texto o fotografías mal tomadas y con muchísima falta de ortografía. Entonces empecé, he capacitado a más de 100 emprendedores de Somoto y de Ocotal en temas, por ejemplo, como fotografía, cómo abrir página de Facebook, el perfil de Instagram, el Pinterest, LinkedIn, para qué sirve cada una de las redes sociales, el uso de WhatsApp, cómo hacer un catálogo. Y parte de eso fue mi canal de TikTok, en donde he subido pequeños tutoriales de cómo usar aplicaciones. Y en el canal de YouTube lo estoy empezando a dedicar enteramente a mujeres emprendedoras para dar a conocer lo que ellas hacen. Entonces creo que una de las cosas que he ayudado a hacer un poquito aquí en Somoto, porque es un trabajo enorme, es que miren la importancia de las buenas fotografías, las diferencias entre las redes sociales y que sí se puede tener un negocio y la presencia online para atraer clientes. Marta, ¿se puede lograr tus sueños conscientes? Claro que sí. Cuesta trabajo hacerlo, cuesta esfuerzo y dedicación, pero soy de las que creen firmemente que sí se puede lograr. ¿Qué mensaje le darías a esas mujeres que con muchas circunstancias sienten que no se puede, que tienen muchas limitantes y con tu trabajo, con todo lo que has hecho, puedes darles a ellas un mensaje de inspiración, de orientación? Bueno, hay una frase que a mí siempre me ha gustado que dice, es locura tratar de hacer cosas diferentes repitiendo el mismo proceso. O sea, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Si lo que estás haciendo en este momento no te ha funcionado, busca otra forma de hacerlo. O sea, no cambies tu meta, no cambies tu sueño, solo cambia la forma en que vas a llegar a ese sueño. Si, por ejemplo, querés vender postres en mi caso, pero, como ya decía yo, no tenés dinero, como me pasó a mí, para tener un local céntrico a donde venderlo, entonces, ¿qué otra opción queda? Hay que pensarlo, hay que analizarlo, y aunque nadie lo haya intentado, eso no significa que no sea posible. Entonces, siempre hay una manera de hacer las cosas, no necesariamente la misma que utilizan todos los demás. Te agradezco, Marra, toda esa información, toda esa transmisión de contenido que es muy importante para inspirar a muchas mujeres. También agradecemos a Extra Plus Canal 37 por permitirnos estos espacios de educación financiera. Les esperamos en las próximas ediciones de Mujer y Finanzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!